Esta es Radio Habana Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Radio Habana Cuba Comienza su programación en idioma creol por frecuencia modulada e internet. Pero en este momento, yo digo, ha desarrollado un gran tema de la convención en la capital de la Habana Cuba, que es dedicada a la pédagogía de 2023. Para nosotros, es un placer con la delegación que tiene participación. José Martí, Evo Nacional de Cuba, señaló que si tú lees un libro bajo, tú lees más conocimiento en la vida y desarrollar todo con avance y amor. Gracias por ver el video.